La reflexión de hoy se encuentra en Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido En este contexto Jesús narró algunas parábolas como la de la oveja perdida Que sabía que necesitaba ser hallada, pero que no sabía qué hacer para hacerlo O la moneda que no tenía conocimiento de su necesidad de ser hallada O la del Hijo Pródigo que sabía que necesitaba ser hallado, pero que no tenía ningún interés en serlo Jesús vino a buscar todas las categorías de los que necesitaban ser hallados La persecución y la búsqueda de Cristo son tenaces e insistentes Su insistencia tiene efectos diferentes sobre los diferentes tipos de perdidos Para quien no quiere ser hallado como el Hijo Pródigo es aterradora Pero Jesús sigue insistiendo Para quienes desconocen su condición real como la moneda perdida La insistencia de Jesús es indicación del valor del perdido a los ojos del Señor Para el perdido que no sabe hallar el camino como la oveja perdida Su búsqueda es alentadora Cuando una persona así ve acercarse a Jesús No sale corriendo porque reconoce que la salvación ha venido a visitarla Se da cuenta de su necesidad de ser hallado Y con gratitud ven acercarse a Cristo para llevarlo al redil Jesús busca con insistencia A los que están en el desierto Que saben que deben ser hallados como la oveja Los busca A los perdidos que ni saben que están perdidos Como la moneda dentro de la casa O dentro de la iglesia Les dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo A los perdidos que saben que deben ser hallados Pero no quieren ser hallados Él les despierta la conciencia diciendo Dame, hijo mío, tu corazón Lo importante es que Él vino a buscar Y rescatar a los perdidos No importa en qué categoría estés Respondamos a su invitación E insistencia por amarnos y salvarnos Amén Que el Señor te bendiga Amén 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 Gracias.